TETRAFÁRMACO CUADRIFÁRMACO EVITAR EL MIEDO A A LOS DIOSES Aunque existen, no están preocupados por los asuntos mundanos. A LA MUERTE Cuando nosotros existimos, ella no existe, y cuando ella existe, nosotros dejamos de existir. AL DOLOR Todo dolor es en realidad fácilmente soportable. Si se trata de un dolor intenso, su duración será breve sin duda, mientras que si el dolor es prolongado, su intensidad será leve y podrá ser fácilmente sobrellevado. AL FUTURO El futuro ni depende enteramente de nosotros, ni tampoco nos es totalmente ajeno, de modo que no debemos esperarlo como si hubiera de venir indefectiblemente, ni tampoco desesperarnos como si no hubiera de venir nunca. AL FUTURO AL FUTURO AL FUTURO AL FUTURO AL FUTURO